Los maestros enseñan a los niños una luz maravillosa que viene del monte pero lo que llega es una reunión de cloacas donde gritan las oscuras ninfas del cólera Los maestros señalan con devoción las enormes cúpulas ahumadas pero debajo de las estatuas no hay amor y no hay amor bajo los ojos de cristal definitivo El amor está en las carnes desgarradas por la sed en la choza diminuta que lucha por la inundación El amor está en los pozos donde luchan las sierves del hambre en el triste mar que mecen los cadáveres de las gaviotas y en el beso con sante que está debajo de las aguadas Pero el viejo de las manos translúcidas dirá ¡A vos! ¡A vos! ¡A vos! Aclamado por millones de moribundos dirá ¡A vos! ¡A vos! ¡A vos! Entre el distú estremecido de cernura dirá ¡A vos! ¡A vos! ¡A vos! Entre el tirito de cuchillos y milones de dinamita dirá ¡A vos! ¡A vos! ¡A vos! Hasta que se le pongan de plata a los labios Mientras tanto, mientras tanto hay, mientras tanto Los negros que sacan las escupideras Los muchachos que tiemblan bajo el cerón pálido de los directores Las mujeres ahogadas en aceites minerales La muchedumbre de martillo, de violín o de nubes ¡A de gritar! Aunque estrellan los sesos en el muro ¡A de gritar! Frente a las cúpulas ¡A de gritar! Lóca de fuego ¡A de gritar! Lóca de nieve ¡A de gritar! Con la cabeza llena de excrementos ¡A de gritar! Con todas las noches juntas ¡A de gritar! Con dos tan desgranada Hasta que las ciudades tiemblen como niñas Y rompan las ciudades las prisiones de la música y del aceite Porque queremos el pan nuestro de cada día ¡Sí! Flor de aliso y perenne ternura desgranada ¡Sí! Porque queremos que se cumpla la voluntad de la tierra ¡Sí! Que da sus frutos para todos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.